Música Como confesar que te estoy queriendo Como descifrar lo que estoy sintiendo Quisiera gritar a dos, cuatro vientos Que te necesito, que te estoy queriendo Todo comenzó solo con un muerto No invité el amor, solo mis deseos Y el amor llegó sin ser invitado Yo no lo esperaba, pero me ha llegado El amor, el amor, el amor Mujer, si me dejas amarte Seré, seré como un niño a tus pies Seré el que te dé tus sueños Seré como tu perro piel Seré, seré el ladrón de tus besos Seré, seré quien te escriba en la piel Seré, seré quien te diga me quiero Seré, seré quien se busca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Seré, seré como tu perro piel Seré, seré el ladrón de tus besos Seré, seré el ladrón de tus besos Seré, seré el ladrón de tus besos Quien te diga te quiero Mujer, 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 te quiero Mujer, 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 te quiero El amor comenzó como un ruego El amor me llenó de deseos El amor, y sin ser invitado El amor, el amor no me ha llegado El amor, me hace ser como un niño El amor, pido mucho cariño El amor, yo no sé qué voy a hacer El amor, si perdí la mujer El amor, seduce todo tu cuerpo El amor, y te da lo que deseas El amor, el calor en el invierno El amor, frescura en la primavera El amor, 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 Dios fresco El amor, 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 cantemos El amor, el sabor lo que le tengo El amor, amor para ti El amor, amor, cantemos El amor, cantemos El amor, cantemos El amor, cantemos El amor, conquisto lo que yo siento El amor, mi vida te estoy queriendo El amor, le grito a los cuatro cantos El amor, estos son mis sentimientos El amor, me hace buscarte de noche El amor, con ternura tú me amas El amor, y tú deseas de nuevo El amor, el amor en la mañana El amor, el amor pasa y se muere El amor, porque el amor no es perfecto El amor, pero si amas te veras El amor, te durará mucho tiempo El amor, por eso te digo El amor, que viva el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, cantemos